Se inicia la sesión ordinaria correspondiente al 9 de noviembre del 2017 con el siguiente orden del día. Primer punto, aprobación si procede del borrado del acta de la sesión anterior celebrada el día 19 de octubre del 2017. ¿Alguna objeción a dicha acta? Se aprueba. Número dos, dar cuenta de la relación de decreto y resoluciones de la alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. ¿Una intervención? Número tres, proposición de la alcaldía relativa al cambio de denominación del Consejo Local de Tráfico. Una secretaria accidental tiene la palabra. Pues se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, modificar la denominación del actual Consejo Local de Tráfico, de tal modo que pase a denominarse Consejo Local de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad. Y en segundo, publicar el acuerdo en el tablón de adictos, portal de transparencia y boletín oficial de la provincia. ¿Votaciones? ¿Alguna intervención? ¿Se aprueba? Unanimidad. Cuatro propuestas del Grupo de Concejales del Partido Popular de modificación de representantes municipales en los consejos escolares. La propuesta consiste en nombrar como representante municipal del Colegio Paulo Freire, María del Pilar Parrilla Ayuso, La Paz, Francisca Monterrosales y Milce Martín de la Torre López. ¿Alguna intervención? ¿Alguna objeción? ¿Alguna objeción? ¿Se aprueba, por tanto? Cinco, dar cuenta del informe de la intervención municipal en relación al periodo medio de pago a proveedores correspondientes al tercer trimestre del 17. Tengo palabras. ¿Costa el informe de intervención dentro del expediente y simplemente se trae al pleno una vez que ya sea trasladado en el correspondiente expediente? ¿Vale? Nada más no se somete a dar cuenta. Dada la cuenta. Punto número seis. Dar cuenta del informe de intervención municipal en relación a la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre del 17. Del mismo modo que la anterior, simplemente consta en el expediente. Dar cuenta y así lo habré dicho en comisión. Número siete. Dar cuenta de los informes de la intervención municipal de control financiero por la recogida de residuos sólidos urbanos en el ejercicio 15. Igual. También dar cuenta y supongo que tienen conocimiento las respectivas comisiones. Punto número ocho. Dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre devolución de avales de garantía de las obras de urbanización del nuevo vial entre la calle Baños y la calle Santiago. Se propone al pleno dar por finalizado el plazo de garantía de las obras de urbanización y, en segundo lugar, que se proceda a cancelar y, por tanto, la devolución del aval constituido. ¿Alguna intervención? ¿Alguna prueba, por tanto? Nueve dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre devolución del aval de garantía de las obras de urbanización del campo científico-tecnológico de Linarias. Se propone dar por finalizado el plazo de garantía de las obras de urbanización referidas y que se proceda a cancelar el aval constituido en su día y la devolución del mismo. ¿Alguna intervención? Se aprueba. Día de dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras Urbanas y Servicios sobre aprobación del convenio entre el Ayuntamiento de Linares y la comunidad de Arregantes Linares para la ejecución de las infraestructuras hidráulicas de reutilización de las aguas procedentes de la edad de la depuradora de aguas residuales de Linares. ¿Se propone este pleno la aprobación y autorización, aprobar y autorizar al señor alcalde a la formalización del convenio entre Ayuntamiento de Linares y Comunidades Regantes de Linares y, en segundo lugar, que dicho convenio quedará sin efecto si se dieran alguna de las causas que se recogen en la cláusula sexta del mismo. Se acompaña el expediente del convenio. ¿Alguna intervención? Se aprueba. Dictamen de la Comisión Informativa de Recursos Humanos sobre fijación de calendario de las fiestas laborales y locales para el año 2018. Se propone este pleno como fiestas locales el 6 de agosto, que será lunes, por traslado de la fiesta del Día de la Virgen de Linarejos, que es cinco domingos, y el 28 de agosto, martes, fiesta de San Agustín. ¿Alguna intervención? Se aprueba. 12 propuestas de la Consejería Delegada de Fomento, Desarrollo Económico y Universidad sobre el pago anticipado de la aportación financiera comprometida por el Ayuntamiento de Linares dentro del convenio del Plan del Impulso de Castación de Empresas y Aceleración Industrial, el PIE, en la anualidad del 2017. Se propone este pleno, primero, autorizar el pago anticipado de la aportación financiera comprometida a favor de la Cámara de Comercio, que se corresponde con costes de personal. En segundo lugar, aprobar dicho pago anticipado requiriéndose la constitución de un aval. Y, por último, el reconocimiento de la obligación que se aprobará mediante resolución de esta alcaldía. Intervenciones, se aprueba. 13 proposición de la Concejalía Delegada de Participación Ciudadana respecto a la aprobación del convenio por el que se establecen las condiciones y compromisos de subvención plurianual por el sistema de módulos. Visto que las asociaciones de vecinos que cumplían las condiciones impuestas por convenio mencionado suscribieron convenio individualizado con fecha 20 de julio de 2016, considerando el informe fiscal emitido por la intervención municipal, visto que existe retención de crédito previa, se proponen los siguientes acuerdos. En primer lugar, aprobar el texto del convenio propuesto por el que se establecen las condiciones de compromiso mediante el sistema de módulos y, en segundo lugar, establecer la vigencia del acuerdo por periodo de libramiento y cuantía total máxima. Trasladar el contenido del presente acuerdo al Servicio Gestor de Participación Ciudadana al objeto de su incorporación al expediente correspondiente y dar traslado a la intervención municipal para su fiscalización en ayudas y subvenciones. Segura intervención. ¿Se aprueba? 14 propuestas de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre aprobación del convenio regulador con la Asociación de Animales y Plantas Arconaturas. Se propone aprobar el convenio regulador de subvención nominativa de la Asociación Protectora de Animales y Plantas Arconaturas Linares. En segundo, facultar al señor alcalde para la firma del expresado convenio que acompaña el expediente. ¿Alguna intervención? ¿Se aprueba? 15 dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda sobre la ejecución de la sentencia del 12 de julio de 2017, estimatoria a favor del Grupo Municipal del Partido Popular. Se propone, en primer lugar, dar por ejecutada la sentencia firme de 12 de julio de 2016, considerando el acuerdo de pleno de 8 de junio de 2015. Y, por último, que el régimen jurídico aplicable sea conforme se indica en el informe del señor interventor. ¿Intervenciones? Sí, señor alcalde, solamente para informar al resto de la corporación que el Partido Socialista se va a abstener en este punto, al igual que ya hizo cuando se ha traído también este mismo asunto al pleno. Y también decir que vamos a garantizar que también estas dos cantidades no se detraigan a las dos asociaciones para que tampoco puedan perder el compromiso que ya por parte de esta corporación mantuvo en el pleno de mayo de 2015. Señor, señor Delgado. Sí, decirle que esas cantidades se van a tener que detraer de lo que está haciendo. ¿Qué manera de hacerlo? Es decir, que el crédito está en esas partidas. Lo que más me asombra es que, después de traer aquí un convenio en el que esas cantidades venían incorporadas, vengamos ahora otra vez a detraer esas cantidades de la partida que existía. Yo, de verdad, el asombro es tal que hay veces que ya no lo entiendo. Yo pensaba que el Partido Popular había dejado de hacer el ridículo, como lleva haciéndolo durante este tiempo. Después de lo del balcón, yo pensaba que se iban a calmar las cosas, pero veo que no. Veo que no y yo creo que es el momento de decir las cosas como son. Vamos a ver. En su momento, el señor Martínez, al hilo de que perdió el sillón, pues dijo «el dinero lo pongo en un sitio para que el Partido Popular que entre no pueda disponer de él». En fin, yo entiendo que la caridad se hace con el bolsillo propio, no con el ajeno, pero en este caso el señor Martínez creo que pensó de esa manera y lo hizo. Yo, en ese momento, que estaba en esa bancada también, con otra compañía, no recuerdo lo que se estaba haciendo. De hecho, ya habíamos hablado. Parte de esa partida la podíamos destinar a Cáritas, pero el grupo de concejales del Partido Popular a cero, pues no era lo más. Tomarlo. Incluso el señor Martínez, pues, recusió a parte de dinero del que no se le había todavía entregado por el ayuntamiento, que es la partida esta famosa de los 10.000 euros. Incluso yo redacté el recurso de reposición, que luego el Tribunal, el contencioso administrativo nos dio la razón, que era una cantidad que no se podía entregar. Pero, pues, de venir a pleno un convenio, que le dábamos a Cáritas estos 10.000 euros, porque iban dentro de esta partida, el Partido Popular también aprobó, porque lo aprobamos todos. Yo entiendo como ahora, que ya le tenemos comprometido a Cáritas, le vamos a decir ahora que le vamos a quitar dinero. Yo entiendo que esto no tiene ni pie ni cabeza. Entiendo que no tiene ni pie de cabeza. Después de ese pleno, estos señores de aquí se fueron a hacerse una foto, que fue lo primero que hicimos, porque habían entregado esta partida a Cáritas y al asilo. Lo cual me parece pergonzoso. Ya el señor Martínez, ya que lo estamos haciendo. Les digo, por favor renuncen a que se le quite a Cáritas y al asilo esos 10.000 euros de esta partida, porque sería lo más vergonzoso que harían gustar en esta colaboración. Muchas gracias. Muy brevemente para decir que en su momento, en aquel pleno de junio, el grupo al que yo pertenecía se actuó, considerábamos que no debíamos interferir en un asunto interno de otro grupo político. Y por conocer con aquello, voy a hacer lo mismo. Y supongo que mis compañeros no han escrito también. En este sentido. Muchas gracias. Bien. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 16. Dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda relativo a la aprobación previsional de la modificación del precio público y tarifas por utilización de los aparcamientos públicos municipales. Se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, acordar la modificación de la calificación de la naturaleza y denominación de la Ordinanza Fiscal número 45. Segundo, aprobar las tarifas de 2018 que los usuarios han de satisfacer por el servicio público del estacionamiento subterráneo. Y por último, tramitar la revisión de tarifas de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. ¿Vistos menciones? Se prueba. 17. Dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda sobre aprobación provisional de la imposición y ordenación de los precios públicos por la prestación de servicios deportivos y modificación de cuotas. Se propone aprobar las nuevas cuotas de la utilización de pistas de tenis de tierra batida e instalaciones deportivas Mariano La Paz, conforme al desglos establecido. En comisión y, por último, aprobar la nueva cuota de la utilización de la piscina cubierta por alquiler de calles por usuarios no federados. Conforme a la modificación acordada también en la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, diferenciando el importe de la tarifa por calle, según el alquiler, sea para entidades federadas o entidades no federadas. ¿Intervenciones? Señora Robles, por Izquierda Unida, tiene la palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Buenos días, señores concejales, señoras concejales, y buenos días a todos los asistentes a pleno. El Grupo Municipal de Izquierda Unida está de acuerdo en la propuesta en que hace relación a las nuevas cuotas de utilización de pistas de tenis de tierra batida e instalaciones deportivas. Pero la propuesta tiene dos acuerdos. Y en el primer acuerdo, en delegar las competencias a la Junta de Gobierno local, no estamos de acuerdo porque pensamos que las ordenanzas municipales deben de verse en el pleno para su debate. Y además porque en la propuesta que nos llega, en la redacción, en la introducción, exposición de motivos, el primer punto, que es delegación de competencias, hay una cuestión que no es verdad, que dice que en el Ayuntamiento de Linares todos los grupos municipales están representados en la Junta de Gobierno local. Entonces, esto no es así, como todos los miembros de la corporación y todas las miembros saben, Izquierda Unida no forma parte de la Junta de Gobierno local. Entonces, nosotros no podemos aprobar una propuesta que viene con una introducción o un primer punto que es mentira, que no es verdad, que todos los grupos municipales formamos parte de esa Junta de Gobierno. ¿Una intervención más? Señor Moya. Muchas gracias, señor alcalde. Señora Rodríguez, no tiene hilo para recriminar lo mal que la tratan. Verá, la propuesta de traer la ordenanza a la Junta de Gobierno, ya lo explicó, no sé si en esa comisión de Hacienda, no me acuerdo, como algunas veces viene y otras veces no puede venir, pues no lo sé. Ya lo dijo el interventor, es simplemente por dar agilidad, por dar agilidad. O sea, el mismo debate lo podemos tener aquí en el Pleno una vez al mes que en la Junta de Gobierno y en la Junta de Portavoces en la que está usted semanalmente. Por lo tanto, ni se le quita el debate de nada, ni se hace para que en este caso usted no pueda tampoco debatir los temas. O sea, sabe usted perfectamente que precisamente se ha convocado la Junta de Portavoces precisamente para que tenga usted la misma, la misma, la misma información que tiene la Junta de Gobierno. Por lo tanto, no se le quita a usted ningún derecho. No sé por qué tiene que ponerse en esa sintomatología que tiene ahora de victimismo. Ya le digo, la propuesta de que sea la Junta de Gobierno ha sido a propuesta de los técnicos por dar agilidad para que no se retrasen este tipo de cuestiones. Y usted tiene el mismo derecho al debate que tienen el mismo, el resto de miembros de la Corporación Municipal. Gracias, señor alcalde. Señora Robria, tiene la palabra. Sí, gracias de nuevo, señor alcalde. En primer lugar, en el punto primero dice una cosa que no es cierta, que es mentira, vuelvo a repetirlo. Dice que todos los grupos municipales están representados en la Junta de Gobierno local. Eso no es cierto. Yo creo que está claro para todos los miembros y todas las miembros de esta corporación. Después, si yo asisto a unas comisiones y a otras no, asisto en la medida de mis posibilidades, cuando puedo, cuando no, en fin, si tengo que justificarlo, pues lo justificaría. Pero creo que debían de justificarlo también el resto de miembros de la corporación porque no todos asistimos a todas las comisiones, sobre todo en el caso de cuando es una persona la que tiene que asistir a todas las comisiones y a todos los órganos del ayuntamiento. Entonces, bueno, si hay que justificarlo, pues se justifica. Pero, en fin, creo que no soy la única que no asiste a algunas comisiones por determinados motivos que, bueno, unas veces son personales y otras veces son por cuestiones de que coinciden las comisiones. Es que cuando me ponen la comisión a la misma hora, tres comisiones, pues no tengo todavía el don de la ubicuidad, no lo tengo, no puedo estar en tres sitios a la vez. Por lo tanto, esa cuestión creo que ya está de más decirlo porque, en fin, es que se me reprocha a mí el que no asisto a las comisiones cuando no es cierto, ya lo dije en otro pleno anterior, no es cierto porque en la última relación de asistencia tengo 63 asistencias de sobra a las comisiones y pleno. Entonces, supongo que sí asisto. La media es bastante alta de asistencia. Bien, la Junta de Portavoces se constituyó porque Izquierda Unida no formaba parte de la Junta de Gobierno local y para que tuviéramos información de lo que se trataba en la Junta de Gobierno local. Y no es cierto que no se hayan perjudicado los derechos de Izquierda Unida porque estar en la Junta de Gobierno local significa que hay una serie de cuestiones que los portavoces tienen, que, por ejemplo, se cobran más asistencia por pertenecer a la Junta de Gobierno local. Hay un tope más alto. En este caso, Izquierda Unida, como no está en esa Junta de Gobierno local, pues sí se están vulnerando algunos de los derechos. Es verdad que la Junta de Gobierno local es por designación del alcalde y, bueno, pues ya está, el alcalde designa. Pero no todos los portavoces y no todos los grupos políticos pertenecen a esa Junta de Gobierno local. Y victimismo, por mi parte, señor Moya, ninguno. Simplemente destacar lo que es de razón y lo que no es. Y creo que en este caso, que yo lo que he declarado en mi intervención al principio, que en el primer punto se diga en una propuesta del ayuntamiento para que todos la votemos, que todos los grupos municipales están representados en la Junta de Gobierno local, pues creo que no se ajusta a la verdad. Creo que tengo razón. Vamos, no sé, a lo mejor es que, en fin, en esto tampoco me van a dar la razón. Pues nada, ya está. Que cada uno, cada palo que aguante su vela. Pero que no olvidemos una cosa. La situación especial que tiene este Pleno, que tiene este pleno de esta corporación municipal, no atiende a otra cosa que a un problema interno de su partido que ha expulsado a tres de sus compañeros. Compañeros que empezaron en la misma lista con usted, que empezaron esta corporación con usted y que, por motivos internos de su partido, de Izquierda Unida, han expulsado. Y que eso ha hecho que tengamos que reorganizar este Pleno. Pero que es un problema que han originado ustedes, no el resto de los grupos políticos. Ustedes. O sea, que si al final hay alguna víctima, es este Pleno y los ciudadanos que muchas veces tienen que quedarse un poco desconectados de la realidad, viendo los problemas internos y las disputas internas que algunos partidos políticos en nuestra ciudad tienen y que al final vienen a representarlos aquí a este Pleno. Muchas gracias, señor alcalde. Voto a favor de la propuesta. Ah, que quiere usted hablar otra vez. Señora Robles, tenga... La propuesta tal como viene con esos dos reclones del principio que dicen que todos los grupos municipales están representados en la Junta de Gobierno local, ¿se va a someter así a votación? ¿Se puede someter así a votación con esa cuestión que no es así realmente? A ver, la propuesta... El error... Disculpame si no la miro. No, 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 no habla. El error o la... Digamos que el texto, efectivamente, en la Junta de Gobierno local no están representando Es una realidad, un dato objetivo, pero forma parte o constituye la parte de la motivación, no la parte resolutiva. Es la dispositiva de la propuesta. Por tanto, en la parte dispositiva los errores son subsanables y la motivación no se centra precisamente en eso, sino en la potestad que la propia norma del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales otorga a este pleno para delegar las competencias en otro órgano como la Junta de Gobierno Local. Se puede someter con la subsanación posterior de esa motivación. Sí, de hecho, que ponga Junta de Portavoz donde sí están todos. Exactamente. ¿Algún problema con ese término? Ponga usted Junta de Portavoz en lugar de Gobierno, que ahí están todos. Ya no existe el problema. ¿Les parece correcto? Bien, pues se aprueba pues. Se aprueba con las correcciones. Sí, señora Robles. ¿Desea usted hablar? Sí, solamente que mi voto es en contra. Ah, que su voto es en contra. Seguimos. Dieciocho. Proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre ensanche y mejora de acceso a Linares por la carretera de Jabalquinto. Doy lectura a la proposición. Los accesos por carretera a Linares, incluso después de la construcción de la autovía A32, siguen siendo inadecuados y deficientes para una ciudad cercana a los 60.000 habitantes. Muchas de las ciudades de tamaño análogo a Linares tienen ya accesos por carretera de doble carril en ambas direcciones, que favorece bastante el tráfico de entrada y salida, lo que comporta una ventaja no solo para los turismos, sino especialmente para los vehículos de transporte de mercancía en las zonas industriales. A juicio de Izquierda Unida, y así figura en el programa de gobierno con el que nos presentamos en las últimas elecciones municipales, uno de los accesos, por su importancia, que debería mejorarse rápidamente, es el de entrada a la ciudad por la carretera de Jabalquinto. Este acceso debe ser una avenida con dos carriles en cada sentido, seto e iluminación. Sería uno de los principales accesos a Linares, justificado por la proximidad del campus universitario, salida hacia Úbeda, Jaén y Bailén, Madrid, entre paréntesis, y la proximidad del polígono industrial. Por todos los puestos, y como quiera que esa carretera es de titularidad de la Junta de Andalucía, el Grupo Municipal de Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía, propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Solicitar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la construcción de un gran acceso a la ciudad por la actual carretera de Jabalquinto, desde la cabria, situada junto al tanatorio, hasta la rotonda que conecta con la autovía A32. Este acceso debe ser una avenida con dos carriles en cada sentido, seto e iluminación. Y el segundo acuerdo sería enviar certificación del acuerdo anterior a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía. ¿Intervenciones? Señor Brice, por Filus, tiene la palabra. En primer lugar, comentar que es una idea que ya el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en el primer debate de los presupuestos de la legislatura, yo recuerdo que fue una de las cosas que trató y lo comentó el entonces portavoz don Sebastián Martínez, comentó la necesidad de que, en primer lugar, los grupos municipales tuvieran voz en la prioridad de las obras que se solicitan desde este ayuntamiento y de las infraestructuras a mejorar. Luego también se comentó este asunto. Entonces, lo cierto es que en este tiempo nada se ha hecho al respecto, o por lo menos no se nos ha dado traslado de que se haya realizado ninguna gestión, en cuanto a la mejora de este acceso, que es competencia de la Junta de Andalucía, no de este ayuntamiento. Eso es muy importante señalar. Y en cuanto a la necesidad, pues yo voy a votar a favor de la moción, porque consideramos que es razonable, pero sí que hay que tener mucho cuidado con qué cosas se solicitan y qué cosas no. En cuanto a los accesos que tiene Linares, no basta con decir que esto es lo que a nosotros nos parece. Lo ideal sería que si de verdad se quiera acometer una solución de los accesos a Linares, o una mejora, si realizar un estudio de aforamiento, si es que no es el último que tenga el ayuntamiento, los ayuntamientos suelen tenerlo cada equis tiempo, si está muy desfasado el que tengamos en nuestro poder, pues realizar un estudio de aforamiento de las distintas entradas y salidas, comprobar cuál es la entrada y salida de Linares que tiene mayor tráfico, comprobar también cuál es la que tiene mayor tráfico de pesados, comprobar cuáles son los atascos. Y una vez eso, solicitar que la Administración competente, que en este caso no somos nosotros, realice un estudio informativo, un estudio técnico, porque hasta donde yo conozco esta salida tiene alguna particularidad, como son el desnivel, el trazado sinuoso, y además que tenemos un desmonte bastante agudo, en fin, que no sería una obra tampoco de lo más sencillo, mientras que hay otras entradas de Linares que también están en estado muy malo, y bueno, no sabemos por qué se determina esta, o en base a qué datos, objetivos, se determina esta y no otra. Dicho esto, pues por supuesto, nosotros ya lo dijimos en su momento, todo lo que sea mejorar los accesos a Linares, además es algo que llevamos en el programa electoral, nos parece fundamental, porque lo cierto es que están en unas condiciones, en algunos casos, muy malas, quitando el acceso de los jarales, el resto están en una situación bastante mejorable, y la imagen que se proyecta de la ciudad, desgraciadamente, no es la mejor. Gracias, señor alcalde. Señor Herbaz, por Ciudadanos, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, buenos días a todos los asistentes. Bien, nosotros vamos a votar a favor de la moción traída por Izquierda Unida, primero porque consideramos que esta ciudad ha adolecido históricamente de tener un acceso relativamente por debajo del nivel que esta ciudad debería tener. Una ciudad que aspira a ser una ciudad industrial, comercial e incluso turística, adolece de unas entradas a la ciudad que tanto en asfaltado como desde el punto de vista de nivel estético queda muy por debajo de lo que debería ser. Con lo cual, si técnicamente se puede hacer lo que usted procede, que es un dos carril en cada sentido, con un seto en medio, si eso se ha estudiado técnicamente y se puede hacer, desde luego nosotros estamos a favor por que se mejore, no solamente este acceso, sino cualquier tipo de acceso que haya en Linares, que ya digo que adolece, sobre todo desde el punto de vista estético, y desde el punto de vista de asfaltado, etcétera, está muy por debajo del nivel que la segunda ciudad en importancia de esta provincia debería tener. Así, por tanto, si desde el punto de vista estético técnico es posible, nosotros estamos de acuerdo con que se haga. Muchas gracias. Señor Delgado. Sí, muchas gracias. Nosotros vamos a votar que no a esta proposición, le voy a decir los motivos. Los motivos son los siguientes. Estoy un poco cansado de que vengamos a los plenos a darnos la publicidad de trabajos que luego no hacemos donde las tenemos que hacer. Y le digo lo siguiente, y es que en las comisiones de servicios y de obras hay un mutismo general, no hay ni una propuesta de nadie, a excepción de algunos que nos preocupamos por algunas cosas, pero luego venimos aquí al pleno y vengo observando que hay un montón de propuestas que podríamos discutir en las comisiones correspondientes, porque díganme ustedes que la propuesta está completa, porque si lo que vamos a instar es que desde la cabria situada junto al tanatorio hasta la rotonda que conecta con la autovía 32, este acceso debe ser una avenida con dos carridos en cada sentido, siete iluminación, pues díganme si no es necesario que se haga el arcén y pongamos un acerado y que, bueno, que se hagan muchas cosas más. Es decir, esto lo tenemos que ver en las comisiones oportunas que existen para el efecto. El señor Robles sabe que hace una anterior legislatura estuvimos hablando de todos los accesos, yo le hice una pregunta de cómo estaban los accesos y me dijo que se había dictado la Junta de Andalucía, el de Jabalquinto, el de Baño, y recuerdo que me dijo el de la entrada por Badallano. Es decir, esto ya lo hemos visto en las comisiones, pero por parte de Izquierda Unida es que no he visto ni una sola propuesta, ni una sola propuesta de hacer nada en este municipio. Salvo las que traen aquí a este pleno. Pero vamos a ver, es que no podemos ir a las comisiones a trabajar, que es donde tenemos que ir. Me va a decir usted que es que no le da tiempo ir a todas las comisiones. Le voy a decir una cosa, señora Robles. Yo, gracias a Dios, tengo trabajo, pero procuro ir a todas las que puedo, a todas las que puedo y creo que son interesantes, pero usted, si creía que hacía falta instar a la Junta nuevamente el acceso, para que se arregle el acceso a Linares por la carretera Jabalquinto, pues hubiera ido a la comisión oportuna, lo hubiera propuesto y si hubieran dicho que no, pues lo trae usted al pleno. Pero es que usted lo que hace es al revés. Dice usted que yo tengo tantas comisiones, le voy a decir una cosa, yo tengo casi las mismas que usted, pero aparte tengo que trabajar todos los días. Y mi compañero, que ahora mismo goza de una solvencia económica que no le hace falta trabajar, pues tiene noventa y tantas comisiones, es decir, casi las doblan comisiones. Yo me parece de verdad que estamos perdiendo el norte y que estamos viniendo al pleno a ver cosas que teníamos que haber traído ya de las comisiones anteriores. Pero, en fin, ustedes sigan, que yo creo que lo que quieren ustedes es darse la publicidad y empezar ya con la campaña, porque todavía queda mucho tiempo, todavía queda mucho tiempo, pero que, por favor, vayan ustedes a las comisiones y traigan una propuesta, de verdad. En las próximas comisiones que vengan ustedes les voy a preguntar qué es lo que van a proponer, porque es que muchas veces se sientan ustedes y conforme se sientan luego se levantan sin decir nemus. Y entonces eso es lo que yo no entiendo, eso es lo que yo no entiendo, sobre todo porque las cobran, porque cuando ustedes van a las comisiones las cobran y a las comisiones hay que ir a trabajar, a proponer y creo yo que enriquecer para que se mejore la situación de este pueblo. Y eso no lo estamos haciendo. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Señora del Olmo, por el Partido Popular tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Señora Robles, para el Partido Popular es prioritario y de sentido común realmente que la entrada a Linares, pues desde la autovía, como comentan en esta moción, se encuentre en las condiciones mejores y más adecuadas, por lo que verdaderamente consideramos positivo mejorar ese tramo de la carretera desde la autovía hasta la entrada por Linares. Creemos que, además de su indudable funcionalidad, se mejoraría también la seguridad, porque realmente es un tramo un tanto conflictivo esa carretera de Jabalquinto. Y también se mejoraría el aspecto estético, que actualmente no es una zona por la que la entrada de Linares sea muy adecuada realmente para una entidad tan acorde con esta ciudad. Como por desgracia seguimos a la cabeza del desempleo aquí en Linares, pues es verdad que el turismo es una apuesta muy importante para la ciudad. Y bien es verdad que es una de las carreteras que más afluencia de tráfico tiene, por lo que a nosotros nos parece bien exigir como prioridad la adecuación de esa carretera tras un estudio pertinente, tampoco sabemos si con un seto en medio o eso es un poco una vez que se estudie esa propuesta. Entonces, exigir esa prioridad para la adecuación de la carretera a la administración competente, que en este caso es la Junta de Andalucía, pues es un deber. Por lo que para nosotros, para el Partido Popular vamos a apoyar la moción. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Es un tema… Señor Delgado, le voy a decir yo por qué ocurre eso. Porque la comisión es la democracia y la democracia es la democracia y el cinismo es necesario. Lo digo porque es que lo he dicho aquí y me he lamentado mucho de esa situación. traer las cosas aquí sin trabajarle a las comisiones vamos a suprimir las comisiones, voy a proponer suprimir las comisiones y vamos a hacer plenos y convertimos los plenos en comisiones, que son los lugares donde hay que informar de todo esto. Porque para manifestar deseos en un pleno, pues me parece que deja mucho que desear de nosotros mismos y de lo que esperan de nosotros y de un corporativo en el equipo de gobierno o de un alcalde en un pleno que preside de esta manera. Tan vacía, tan vana, expresar deseos, que nos arreglen aquello. Bien, es que para arreglar eso, primero, hay que documentarse, es que saber, por eso es cuando digo, es que con la expresión de un deseo solamente no llegamos a ningún sitio y toda la voluntad que podamos querer y todo, pero si no sabemos, si no trabajamos el qué, el cómo, el cuándo, de qué manera, con qué y con quién, lo primero que tenemos que saber es que allí hay una vía pecuaria y que eso, lo primero que hay que hacer es tener, incluirlo en un plan de ordenación urbana que, por cierto, ya está incluido y pedido ese desdoblamiento de esa entrada hasta la... Está previsto desde hace dos, tres, cuatro años que se vio el plan. Luego habrá quién tiene, ver quién tiene que pagar o no tiene que pagar, pero aquí hay competencias de tres administraciones, que tiene diputación, medio ambiente, que naturalmente ayuntamiento y juntada de Andalucía fomentó. Pero es que es muy fácil llegar y decir oye, que pedimos que nos arreglen aquello. Pero bueno, vamos a ser serios. Es que es pueril, es inmaduro y metodológicamente desde la parte corporativa es lamentable porque no vamos a proponer comisiones, me van a perdonar ustedes, pero vamos a traer los plenos uno de dos. O llevamos los temas a las comisiones y los plenos son para lo que tienen que ser. O si las mociones y las proposiciones van a ser para alegrías de corazón, exposiciones de deseos, voluntades, porque hay unas cámaras que luego salen, mira esto, lo que han pedido, mira, pero si es que lo importante de las cosas es el trabajo que hay detrás. No quien diga la frase, no el que salga en la foto. No es comunicarlo, es trabajarlo. Y conseguís que las cosas se materialicen, que ya está bien de hipocresía y de cinismo, que me da mi vergüenza ajena ya muchas veces estas cosas y aprovecho para decirlo porque lo he dicho muchas veces aquí o convertimos todo en pleno o suprimimos las comisiones porque las comisiones son para eso, informativas y está en el ROF, que echamos mano del ROF cuando nos interesa y cuando no le damos siete patas. Y eso es lo único que pasa. Que venía, vamos a pedir, ala, graciosamente, muy bien, sin saber qué hay, qué ocurre, dónde está eso ya previsto, dónde está planificado. Cuando haya que hacer el plan urbano de esa zona de hecho que hay una serie de propietarios porque es que no ha llegado, oye que no lo hagan, se llevan unas expropiaciones que se puede o no puede expropiar en virtud de y a ver quién tiene que hacerlo, quién tiene que pagarlo y cómo se organiza y cómo se planifica, es que es muy fácil llegar, oye que no lo haga, a pedirlo y ahora ya vivimos de ese cuento de la maraca ahí todo el tiempo que haga falta. Que no, que no, que esto es más serio. Y si los ciudadanos no se dan cuenta o porque desconocen el funcionamiento, hay que denunciarlo y decirlo que ya está bien engañado a la gente con deseos o voluntades que es con trabajo con lo que se hace y materializando y las cosas no vienen solas. Sencillamente es lo único que les quiero decir. Así es que les anuncio que yo voy a tomar medidas las que tenga en mi mano y la ley me otorga o me facilite para que esta situación no se vaya, no se dé, no se dé porque no es serio que trabajar las cosas donde hay que trabajar y aquí tienen que venir como vengan y se puede traer cualquier cuestión política o cualquier cosa que les parezca y no es coartar a nadie ni reprimir a nadie ni rechazar nada pero vamos a cumplir con nuestra obligación que es que ya he escuchado aquí varias veces lo de lo que es la retribución no retribución pero es que la retribución es para eso si vamos a una comisión que nos retribuyen y vamos mudos y por la presencia o firmamos y nos vamos al segundo pues lo hacemos muy bien genial y luego venimos aquí y nos ponemos delante de una cámara y decimos que yo soy más que ese porque pido más si es el trabajo de abajo al que no se ve el más difícil el más incómodo y el más dificultoso el que más trabajo cuesta se lo puedo asegurar lo otro es muy agradecido y eso es lo único que les quiero decir si está previsto claro que está previsto y ojalá y vamos a intentar sacárselo a quien nos lo pueda para no tener que pagar nosotros nada por supuesto cuando llegue el momento pero hay que ver cómo se hace eso ¿no? vale que no lo hagan ala como los chiquillos papas comprenme una bicicleta yo el papa ha parado y no me puede ni pagar la luz ni el agua ni no sé qué pero es que eso es la ignorancia del desconocimiento de las cosas y a veces son atrevimientos es lo único que les quiero decir y pasa con muchas cosas viene pasando desde hace tiempo y por desgracia seguirá pasando pero vamos a tomar medidas para que esto no ocurra si el sentido común de esta corporación y la gente acompaña en este pensamiento que estoy expresando ni más ni menos porque es que ustedes verán pero esta situación no se puede dar así como así y traer los temas aquí a debatir a un tema y hablar de esto ah pero es nuestro pero le corresponde a quien le corresponde porque si yo pregunto hago tres o cuatro preguntas de este tipo seguro que no sabemos contestarla seguro que no sabían ustedes que hay una vía pecuaria y menuda dificultad ya menuda dificultad saben ustedes en qué situación se encuentran los terrenos esos que tienen diversos propietarios de planificación urbanística saben ustedes si está contemplado en el plan de ordenación urbana la revisión del plan que se viene realizando y que ya se puso durante hace años es que son cosas que están ahí que sencillamente y preguntar y para eso están las comisiones informativas si se llaman informativas por eso para informarse para documentarse para trabajar las cosas y luego vienen aquí y se aprueban oye y se manifiesta si se está de acuerdo o no se está de acuerdo pero trabajarla hay que trabajarla donde hay que trabajarla y preocuparse lo que hay que trabajarse lo que hay que preocuparse es que si no yo también quiero que ocurran mil cosas en este mundo buenas y no lo que veo en el telediario todos los días pero para eso sufro mucho de los niños y veo a los niños hay que ver a los niños lo que está pasando en África pero lo que tengo que hacer es procurar ayudar ahí o dar fondos o no se que o lo que tenga que hacer no lamentarlo y tengo que apagar la tele porque no puedo ni verlo claro la conciencia es la que no puede ver ciertas cosas sencillamente es lo único que quiero decirles y de verdad que no no pretendo con esto pero o lo hacemos de esa manera o vamos a perder pleno y pleno y pleno en cosas que ya deberían venir depuradas sencillamente y apelo a su sentido común y a una racionalidad mínima metodológica de trabajo no obstante si señor Trujillo tiene la palabra los plenos nos gusta sacar el látigo para fustigarnos y yo me siento aludido como miembro de esta corporación entonces bueno que hagamos un poco de pedagogía con el fin de que no quede la sensación que nos llevamos de aquí muchos plenos de que somos culpables de no sé qué mire usted señor alcalde este pleno tiene 22 puntos 16 han sido trabajados y acordados en comisión luego las comisiones claro que se trabaja claro que se trabaja que luego todos sabemos que hay una parte del pleno al final que se llama parte de control donde cada partido viene a dar aquí su fiesta de mitin sí y ustedes han sido unos expertos en traer mociones a este pleno cuando estaban en la oposición muchísimas mociones que no tienen nada que ver hemos hablado hasta de la guerra de Cuba de los misiles de mil millones de cosas porque usted sabe que los partidos mandan mociones en lata para que luego hagamos la fiesta de mitin delante de la prensa pero lo hacemos todos los partidos y en esta corporación en la que estamos es de la que menos veces yo estoy viendo eso y eso me alegra porque estamos haciendo más trabajo en las comisiones informativas porque le voy a recordar a usted y a los linarenses que ustedes no tienen mayoría tienen que hacernos la pelotilla a la oposición para que aquí se puedan acordar cosas pelotilla es convencernos en las comisiones con argumentos como nos convence que la mayoría 17 cosas hemos aprobado hoy aquí importantes para la ciudad que estábamos todos de acuerdo todos de acuerdo porque de hecho no se interviene cuando llegamos aquí a las resoluciones se aprueba se aprueba se aprueba se aprueba porque todo venía hablado y bien hablado y estábamos todos convencidos y hay unanimidad en la mayoría de las cosas que se acuerdan en este pleno esa es mi sensación y aquí hay algunos concejales que se han salido de sus partidos que lo han hecho yo no lo sé que se han convertido en la conciencia del pleno pues miren ustedes no porque cuando estaban en la disciplina de su partido también se callaban como los demás entonces yo con independencia de que sea procedente o no que venga esta moción aquí que sea correcta que haya que informarla que a lo mejor no en general no podemos dar la sensación en los plenos de que venimos aquí a decir cosas que no son cuando la mayoría de la realidad del trabajo del ayuntamiento es que se hace se va a salir de acuerdo yo creo que es el sentido de la mayoría de los concejales que conozco que son todos y que lo veo en las comisiones como trabajan todos con buena fe y la mayoría de las cosas nos ponemos de acuerdo no dejemos luego no nos dejemos llevar luego de de la euforia mitinera de la parte resolutiva para decir cosas que muchas veces no son verdad bien en ese caso le aclararé es por responderle en ese caso le aclararé que esos 17 puntos son los que propone el equipo de gobierno a través de sus presidentes de las comisiones que es lo que trabajan las áreas de este ayuntamiento se le acabo de decir eso es informados han conseguido convencer a los demás que haya voto suficiente hasta conseguir la unanimidad eso es gobernar déjeme usted que le hable señor Trujillo que yo lo he escuchado a usted yo lo he escuchado a usted pero usted no tenemos que hacerle a nadie la pelotilla porque aquí estamos para lo que estamos somos grandecidos todos grandecitos y usted no habrá visto eso que ha dicho mientras yo haya presidido este porque verá como en otras instancias políticas hay mociones de autocomplacencia la hay ¿ha visto usted alguna aquí? que no nos autocomplacemos a rebás no lleva usted razón nos autofustigamos ¿sabe usted por qué? porque eso no lo hace todo el mundo eso de autofustigarse y eso de ser crítico con los propios y eso que todavía no se lo he escuchado yo a usted ni a nadie ser crítico con los propios y si la gente encuentra el camino del sentido común porque ya no tiene una disciplina en la que pues vamos a aprender de eso vamos a someternos tanto a las disciplinas de partidos cuando hay otros intereses más importantes por delante porque si no es una contradicción para uno mismo para la propia voluntad y para el propio espíritu personal incluso para el sueño si no tiene una conciencia acomodaticia hasta el sueño te lo perturba pero no se trata de eso lo que sí le digo es que esos puntos que se trabajan es que los llevan los concejales los presidentes en las áreas de este ayuntamiento claro ya están hechos pues aprueba a nadie y que se sienta aludio pues mire usted yo lo único que le digo es que esos puntos que dice que hay acuerdos esos primeros del pleno precisamente son los que parten de las áreas de gobierno a ver si es que ahora también lo vamos a atribuir todos esos puntos a la oposición que tiene que estar allí que es lógico que esté allí que dé su y eso es lo que pretendemos eso es lo que pretendemos que todos los puntos los siguientes sean pues como estos no para dar aquí una fiesta mitinera en un punto ahora porque hay unas cámaras eso es lo que estamos diciendo así es que vamos a centrarlo donde lo centramos y yo no pretendo ni 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 ponerle la picota a nadie ni criticar a nadie estoy diciendo que no se está llevando el procedimiento correcto la metodología que marca el Serraoff o la propia nominación de las comisiones informativas pues vamos a informarnos para que luego no tengamos que venir aquí y damos porque a mí me da cierta vergüenza ajena que la gente venga y no sabe ni de qué depende una carretera vamos a informarnos primero cuando menos vamos a documentarnos por cuestión de método sencillamente no pretendo a nadie fustigar no, no ya nos autofustigamos nosotros mismos más que nadie se lo puedo asegurar pero que todo lo que va ahí es trabajado por la área de gobierno como es natural claro pues eso es lo que decimos que más si traen algo que lo trabajen y que allí si no allí o aquí por lo menos se lo traigan trabajado me da igual si yo le he dicho que o convertimos los plenos en comisiones o las comisiones en plenos ni más ni menos si yo no recrimino a nadie ni le digo a nadie lo que hace ni lo que no hace que aquí sabemos todos lo que hace cada cual y lo único que pido es que esa racionalidad sea que la llevemos a cabo ni más ni menos y no tenemos que hacerle la pelotilla a nadie para convencerlo y a veces he escuchado a determinados grupos decir no, es que los que se han ido nuestros como es que están no, 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 no aquí somos grandecitos todos y esos argumentos son pueriles cada uno tiene su propia voluntad tiene su propio conocimiento y en muchos casos mucha más experiencia que quien le recrimina eso y puede y además tiene derecho a pensar y evolucionar en su pensamiento y en lo que le dé la gana sencillamente y aquí en este pleno ya ha pasado acabamos de ver en el punto pasado una cuestión que ni siquiera se provoca por responsabilidad de la propia metodología o por el propio equipo de gobierno hay un conflicto interno en un partido se produce una escisión y ahora a solucionárnoslo y ahora a poner la picota al secretario o a quien sea para que lo solucione porque nuestra voluntad ya no es la misma que hace unos meses cuando nos presentamos juntos no hay hombre los mamíferos señor Martínez Sebastián tiene la palabra por el grupo no por el grupo no salgamos de la cuestión de todas formas yo sí bueno yo creo que no sé si es que no hemos entendido yo creo yo creo que la intervención de señor Trujillo estoy de acuerdo con el fondo de la intervención de señor Trujillo vamos a ver las propuestas que se traen las mociones que se traen en la parte de control que hemos traído siempre que lo llaman fiesta mítin bueno es una expresión pero bueno siempre se han traído aquí y yo siempre he defendido que cada grupo trajera aquí o cada concejal en este caso nos ha escrito las mociones que considera oportunas porque también el pleno debe ser no solo el refrendo de aquellas cosas que se han trabajado en las comisiones sino que también es bueno que haya debate político y que la ciudadanía vea los posicionamientos políticos de sus representantes políticos posicionamientos políticos que tiene eso de malo posicionamientos políticos y que cada grupo o cada concejal pueda traer aquí el debate que quiera independientemente que una moción pueda estar más o menos trabajada pero lo que se pide en esta moción es absolutamente razonable como ya se ha indicado por ahí y vamos a ese trasfondo vamos a ese fondo que es cierto que si hay una vía pecuaria que si las expropiaciones que si bien todo eso se puede estudiar pero que tiene de malo pedirle a la Junta de Andalucía o instarle al que inicie ese trabajo no se pide más en esta moción yo no por eso creo que creo que no hace falta tampoco echarme un poco la bronca porque de alguna manera lo ha echado todo con el por eso creo que tiene razón de alguna manera yo voy a votar a favor de la propuesta entre otras cosas porque ya la defendí en su momento y porque me parece una propuesta razonable y luego podemos el ministro los pormenores podemos discutir podemos pelearnos con la Junta de Andalucía como hemos hecho otras veces con fomento cuando han estado unos y otros y ya está y no creo que tenga mayor debate esto muchas gracias que si lo único que le digo es que no se trata de yo tengo que defender desde aquí lo que tengo que defender y es el metodológico de esto y no quiero decirle a nadie a devolverle algo diciendo y tener que decirle trabaja solo usted sencillamente y usted le ha dicho político usted es más político en las proposiciones en las mociones lo que conlleva intervenciones en estructuras infraestructuras y demás y actuaciones cuando menos tienen que venir documentadas y con conocimiento y sabiendo lo que se hace lo que se pide y cómo se va a hacer y cómo se va a pedir porque si no es un canto al sol y así no se queda bien y yo no puedo permitir que se quede bien con eso y si a ustedes les interesa me parece muy bien que lo hagan yo no puedo permitirlo y seguramente que a los que me escuchen tampoco les va a encantar eso si es que menos escenificación menos teatro y lo que pretendo y digo es que y si ustedes quieren que esto siga siendo así pues no hay ningún problema a devolver lo que tengamos que devolver por falta de conocimiento preparación de todas esas cosas y eso a mí me cuesta mucho trabajo tener que decirle eso a nadie lo que estoy intentando prevenirlo y evitarlo esa es la verdadera razón luego aquí ustedes van a poder traer lo que les dé la gana porque lo van a seguir haciendo lo que sí les he advierto es lo que por lo menos yo les voy a responder cuando venga algo que no de este calibre y si es político es político pero eso no tiene nada que ver con que venga trabajado documentado y con conocimiento oigan lo que quieran pero curradito currado currado trabajado nada más es lo único que digo y que para eso hay unos órganos que se llaman informativos para eso que no lo que los cobramos además si es que no me digan si quieren yo le sigo seguimos hablando de este tema pero en fin creo señor Delgado tiene la palabra si yo por alusiones solo decirle al señor Trujillo que entiendo lo que son las mociones políticas y lo que son mociones para desarrollar un trabajo dentro de una ciudad en este caso no es una moción política es una moción que se está pidiendo una mejora de un acceso a la ciudad pero ¿cómo le vamos a mandar a la Junta de Andalucía el acuerdo tal y como está? yo es que no puedo aprobar eso porque es que eso no está correctamente diseñado es que no está y por eso digo que estas cosas hay que llevarlas a la comisión y por eso le digo que busque usted en algún momento cualquier propuesta que yo haya traído que no se haya pasado por comisión todas las propuestas que este concejal que le está hablando ha traído para su aprobación a este pleno todas además se lo puedo y se las puedo enumerar una a una todas han pasado previamente por la comisión porque yo entendía que primero hay que preguntar a los demás qué es lo que pensaban porque yo no tengo el conocimiento pleno de todas las cosas y hay veces que incluso le pregunto al técnico antes de meter la pata porque yo no me gusta venir a hacer ridículo a ningún sitio pregunto al técnico voy a la comisión lo debatimos y luego he desarrollado la moción o no la he desarrollado porque he entendido que no hacía falta ¿entiendes? yo creo que eso es lo que tenemos que hacer ahora mociones políticas que traigan las que quieran las discutiremos hablaremos porque yo creo que hay veces que hay que traer mociones políticas porque determinados temas pues que son importantes aunque estén a nivel nacional pero que si le digo que yo no he defendido ni una de esas mociones políticas porque tampoco me veía reflejado en tener esa esa gana de debate político cuando realmente lo que tenemos que venir aquí y siempre lo he pensado y lo he dicho en mi partido también muchas veces que lo que tenemos que venir aquí es el tema de Linares que es que de verdad que lo para eso tenemos bueno teníamos uno por lo menos este señor y yo teníamos unos representantes tanto en el Parlamento como en el Congreso para que debatan ellos allí que para eso se le ha dado un mandato que debatan allí que nosotros queremos decirle algo a nuestros representantes en Madrid o en Sevilla pues los llamamos por teléfono y les decimos oye debatan ustedes este tema que creemos que es importante pero es que de verdad venía a debatir aquí cosas nacionales pues bueno pues sí pues por ejemplo mi compañero trae una cosa de la de la fuerza y cuerpo de seguridad yo le dije que la va a defender y ya está pues yo no lo voy a defender ¿de acuerdo? ya está nada más que eso en primer lugar quiero agradecer el apoyo a los grupos políticos a esta moción que lo que efectivamente trata es una cuestión de una cuestión de mejora de un acceso a Linares por carretera yo no no entiendo el debate que ha suscitado no sé quizás debe de ser que a lo mejor como a algunos les puede escocer porque hemos acertado pues les molesta y les molesta el trabajo que ha hecho Izquierda Unida en este sentido pero en fin cada uno allá cada uno la hemos presentado es verdad que esto fue una reivindicación de Izquierda Unida del grupo municipal en los presupuestos creo recordar que del 2015 lo poníamos como una de las condiciones porque había más propuestas condiciones o propuestas para para aprobar esos presupuestos y como no se ha llevado a cabo ni se ha hecho ninguna intención de de llevar a cabo esta propuesta pues la traemos al pleno entre otras cosas porque el pleno es un foro de debate y para eso venimos al pleno todos los meses podemos debatir propuestas políticas y podemos debatir propuestas que no sean políticas y que sean como en este caso de acceso o de mejora de cualquier servicio o cualquier infraestructura de Linares porque creo que entra dentro de las competencias de los grupos municipales y de los concejales yo no sé por qué no sé esa cuestión de que no de que no se no sé casi como vaya la cosa vamos a tener que pedir disculpas por hacer oposición o no sé o venir aquí y hacer antes un una un acto de contrición o alguna cosa porque señor alcalde si no pretende usted regañar la verdad es que lo disimula muy mal porque vamos así una bronca yo es que de verdad no me lo explico porque yo según escuchaba algunas intervenciones digo madre mía yo creo que no sé creo que estamos no parecía un pleno de un ayuntamiento democrático hemos presentado una moción y ya está se discute la moción la proposición y ya está repito agradecer el apoyo a los grupos señor Trujillo comparto con usted la intervención al 100% y por eso no me voy a repetir para no para no gastar más tiempo así que bueno pues no sé no sé si lamentar haber traído la proposición o alegrarme porque creo que no sé a alguno le ha fastidiado la moción muchas gracias señora Robles ya he escuchado un ayuntamiento no democrático usted sabe lo que ha dicho usted ha pensado eso eso lo ha pensado exactamente igual que le traer ese tema al pueblo y le traerlo a una comisión entonces no han propuesto nada si usted hubiese propuesto algo y se hubiese preocupado por enterarse de algo y tener el conocimiento de lo que usted traía aquí usted había ido a urbanismo y ver si hubiera enterado de quién es esto quién es la competencia de la junta de diputación está cedido al ayuntamiento hay cruce alguna vería pecuaria alguna todas esas cosas eso es lo que le estoy diciendo y que usted siga trayendo lo que quiera eso de que no lo entiendo si es que lo es justificable lo que no es justificable y no es justificable está usted sola en un grupo y no puede acudir a todo lo demás y punto ya está y en el punto anterior ustedes son los que han dado lugar a esa situación tan anormal anómala en un ayuntamiento con su bronca interna que han dejado que repercuta aquí y que perjudique a este consistorio una barbaridad y seguramente no han terminado con esos problemas que seguirán repercutiendo y hemos mantenido absolutamente la más correcta y pulcra actitud con respecto a sus conflictos internos el resto de corporativos no solamente el equipo de gobierno pero lo que no puede usted es venir después y con ese atrevimiento decir oye que es que no estamos o dejamos de estar o es que no eso no lo voto porque menciona un nombre se cambia la palabra si quiere usted votarlo y si no pues no lo vota por una palabra que aunque se cambie R que R y R que R van a seguir trayendo cosas que no están preparadas de las que no tienen conocimiento y eso es lo que les estaba diciendo antes que les voy a decir cada vez que ocurra esto y vengan de esta manera que para eso hay unas comisiones que ves como se respetan determinados órganos determinadas y se hace apelación a determinadas aspectos del consistorio con que rigidez nos los tomamos la norma la regla y demás y bueno ahora de pronto pues mira lo de las comisiones informativas no sirve para nada todo va al pleno es que al pleno se puede traer pues claro que se puede traer si nadie le dice que no fíjese es democrático puede traer lo que quiera pero le puede traer también esta respuesta o es que los demás no queremos que se arregle esa entrada con ese bache que se hace en la misma esquina donde está el muro de contención del cementerio o es que usted cree que no se lo sabemos eso palmo a palmo y quiénes son los propietarios y qué dificultades hay ahí y donde desembolca a la otro gambial como el del cinturón sur que hay detrás del hospital de la urbanización esa que es lo primero que hay que mirar y convertir ese ese delta que hay ahí en la esquina de la bifurcación en el cementerio y Jaén en una rotonda donde se pueda girar y facilitar las cosas ¿se ha preocupado usted de saber todo eso? porque los demás lo tenemos trillado desde hace años eso trillado eso es lo único que les digo si es eso pregunten y lo sabrán pero documentense pero luego quieran quedar aquí bien encima de la cámara diciendo que es que yo soy el primero en pedir esto si no es el primero en pedir esto desde luego el primero en estudiarlo no ha sido usted y los demás es lo único que le decimos y lo de no democrático joder señora eso me parece que le sobraba aquí somos tan democráticos que usted ha podido hablar todas las veces que lo ha pedido y aquí habla todo el mundo cuando quiere donde quiere y algunos hasta me miran y dicen no le de más palabras o deja el pesado o la pesa esa y no le hago caso a nadie y todo el mundo habla aquí todas las veces que quiere como va a decir usted no democrático o es que cuando algo no le gusta que digan ya no somos democráticos y yo no le voy a comparar ni extrapolar otras cuestiones su partido y mucho menos pero eso no si usted no entiende eso pues no lo entienda todo el mundo tendrá la versión que quiera aquí de todo lo que quiera pero el ROF dice lo que dice y eso es lo que es y a los sitios se va preparado y si no se está uno quietecido por lo menos se calla porque para quedar bien si no hace la tarea pues si no hace los deberes pues tú luego no puedes aprobar el examen eso está claro así de sencillo ni más ni menos otra forma de la próxima si quiere usted tratar de hablar habla usted también señor tiene la palabra no, no voy a hablar otra vez señor alcalde voy a cerrar el debate si no le importa porque según el ROF quien trae la propuesta es quien cierra el debate si a usted no le molesta hemos traído una moción de mejora de un ensanche por carretera de Linares traemos la propuesta y luego ya las cuestiones técnicas yo sí admito que yo no me encuentro capacitada yo no tengo capacidad porque no tengo conocimientos técnicos para saber cómo se puede hacer ese ensanche pero yo creo que para eso hay personal suficientemente cualificado en las administraciones técnicos y técnicas que podrán determinar cómo se puede hacer y cómo se puede llevar a cabo esa propuesta que hacemos de ensanche entonces creo que ese sería el debate el punto anterior ya lo pasamos las cuestiones que se pueden suscitar dentro de la moción pues son las que hay que debatir pero no creo que haya que irse a otros a otros temas lo del ayuntamiento no democrático es que lo he dicho porque es que no sé por qué hay tantos problemas en que se traigan aquí propuestas cada uno traigamos las que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo pero ya está si ya sabemos que en todo no vamos a estar de acuerdo y que nos diferencian distintos posicionamientos y distintas opiniones y distintas ideologías pero yo es que no entiendo por qué hay que pedir permiso para traer una una proposición aquí al pleno pues si no estás de acuerdo pues no la votas y ya está o votas en contra o te abstienes pero pero creo que no hay tanto problema en traer una proposición al pleno que además son una vez al mes y que es bueno que surja el debate en todas las cuestiones en cuestiones que son políticas y que no son políticas yo es que de verdad que no lo entiendo es que no sé y a qué viene tanto sacar a relucir los problemas de Izquierda Unida pues ya está todos los partidos políticos tenemos problemas todos lo que pasa es que bueno pues algunos se trasladan y ya está pero se trasladan porque hay momentos en los que hay que hablar de las cuestiones pero si ya ha pasado el punto se ha cerrado y ya hemos terminado pues no sé a qué viene sacarlo otra vez a colación en fin de todas maneras yo repito por cerrar el debate ya y por cerrar la intervención con la propuesta que la intención era mejorar el ensanche y la entrada a Linares y ya está no había otra intención más y la preparación pues la preparación tenemos cada uno y cada una la que tenemos no creo que haya que hacer para venir a ser concejal luego después los técnicos son los que dicen cómo se hacen las cosas y por dónde pueden ir y todo eso pero vamos creo que la intención era bastante bastante buena votos a favor de la propuesta votos a favor pero votos hay contra excepciones punto número 19 con la posición del grupo municipal de izquierda unida sobre cumplimiento de la junta de la ley reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma de Andalucía señora Robles tiene la palabra gracias señor alcalde el artículo 192.1 del estatuto de autonomía para Andalucía contempla la aprobación de una ley en la que se regule la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma instrumentada a través de un fondo de nivelación municipal de carácter incondicionado en el año 2011 se aprobó esta ley que en su preámbulo fue el año 2010 es un error que en su preámbulo recoge la presente ley regula la colaboración financiera de la comunidad autónoma de Andalucía en las entidades locales de su territorio a transcurso económico de aquella sobre la base de los principios de eficiencia equidad por responsabilidad fiscal y de actividad hay que recordar tras el incisito de la Junta de la Constitución que esta ley 6.2010 de 11 de junio reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma de Andalucía establecía en su artículo 4 para la dotación del fondo lo siguiente los recursos que constituyen la dotación global del fondo seguirán incorporando progresivamente al mismo con el objetivo de que en el ejercicio 2014 dicha dotación sea de 600 millones de euros a estos efectos el titulado fondo se dotará global e inicialmente en el ejercicio 2011 por un importe de 420 millones de euros al que se incorporarán 60 millones de euros en 2012 60 en 2013 y 60 en 2014 la realidad es que el fondo inicial de 420 millones de euros se subió en 60 millones en el ejercicio de 2012 elevándose así a 480 millones de euros y desde entonces permanece congelado los ayuntamientos andaluces han soportado la pérdida por el incumplimiento claro de esta ley de un total de 540 millones para este año 2017 y que se convertiría en 660 millones de aprobarse el proyecto de presupuesto de 2018 formulado este incumplimiento de la ley aprobada en el Parlamento en el año 2010 en cumplimiento de lo previsto en el estatuto de autonomía de Andalucía se ha convertido a estas alturas en una verdadera deuda histórica con los ayuntamientos de la Junta de Andalucía algo que no se comprende ni se justifica con la crisis económica ni con los planes de ajuste para este 2017 el propio consejero de Presidencia se jactaba al presentar el proyecto de presupuesto de que el plan de cooperación municipal contará con una financiación de 1.056 millones de euros lo que supone un notable incremento del 8,9% por encima del aumento que experimenta el presupuesto total de la Junta que lo hace al 6,2% es decir en palabras del propio consejero se subía a la cooperación de la Junta con los ayuntamientos pero lo hacían en los fondos condicionados y no en los fondos incondicionados incumpliendo claramente las previsiones estatutarias y la propia ley apostando por una política de subvenciones finalistas que sigue debilitando la autonomía y el poder local y relegando a las entidades locales a un papel subsidiario hay que tener en cuenta que los ingresos no financieros de la Junta de Andalucía han pasado de 25.474.920 en el año 2014 a 29.768.40 en el anteproyecto de presupuestos para 2018 es decir el esfuerzo que la Junta de Andalucía hacía para pagar la patrica en el año 2014 era del 1.85% de los ingresos no financieros totales y en el año 2018 este esfuerzo se reduce al 1.61 con lo que podemos concluir que la apuesta por la financiación incondicionada de los ayuntamientos no se ha congelado sino que ha disminuido considerablemente o dicho de otra manera más gráfica mientras los ingresos no financieros han aumentado en un 16.85% desde el 2014 la patrica seguirá congelada si no se modifica el proyecto de presupuestos para 2018 para este 2018 no solo podemos hablar de que se tutoriza a los ayuntamientos como si aún fuesen menores de edad siendo sus fondos distribuidos y gestionados por administraciones superiores sino que con la rebaja de impuestos directos a las rentas más altas pactadas entre el PSOE y Ciudadanos con el beneplácito del PP la Hacienda Pública andaluza sufre un varapalo de más de 700 millones de euros situación que va minando lentamente los pilares básicos que sustentan la administración pública el reparto de la riqueza para garantizar servicios públicos de calidad a estas alturas y después de décadas de ayuntamientos democráticos todavía estamos en un reparto del gasto del Estado de un 54% las comunidades autónomas 35% y las entidades locales de un exigüe 13% muy lejos del 50 25 25 que como reivindicación y debate eterno establece la Federación Española de Municipios y Provincias y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias es decir la comunidad autónoma las comunidades autónomas sí han conseguido en buena medida su parte del gasto público pero ha sido a costa de seguir relegando a un segundo plano la financiación municipal por todo lo expuesto quien suscribe en nombre del grupo municipal de izquierda unida a los verdes convocatoria por Andalucía propone al Pleno de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes acuerdos instar al Consejo de Gobierno a que cumpla para estos presupuestos de 2018 con la ley 6 barra 2010 de 10 de junio reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma de Andalucía alcanzando así el fondo de participación de los 600 millones de euros fijados para 2014 lo que supondría para este ayuntamiento recibir en lugar de 3.149.033 euros 3.936.291 euros instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que suscriba un acuerdo con las entidades locales que reintegre progresivamente la deuda histórica de 540 millones de euros hasta 2017 con las entidades locales de Andalucía y establezca los plazos de pago de la misma en un periodo de tiempo pactado la cantidad adeudada hasta el año 2017 a este ayuntamiento por incumplimiento acumulado de la patrica desde el año 2013 es de 3.590.920 instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que establezca un plan de reducción de las transferencias corrientes y de capital condicionadas a través de convocatorias de subvenciones que deberían pasar a integrar en un alto porcentaje estos fondos incondicionados en los próximos ejercicios presupuestarios de la Junta de Andalucía pero sí le tengo que decir un par de matices que no han llamado la atención en primer lugar en la exposición de motivos ustedes hablan de que literalmente de que nosotros hemos pactado con el PSOE con el beneflácito del PP una rebaja en la renta más alta por valor de 700 millones de euros lo primero no sé de dónde saca usted los 700 millones lo segundo no sé dónde saca usted lo de la renta más alta porque si se refiere al impuesto de sucesiones eso afecta a las rentas altas medias y bajas a todas por igual pero además eso demuestra que ustedes y nosotros en lo económico estamos las antípodas ustedes piensan que cargar impuestos sobre la renta alta y sobre todo sobre las medias es lo que hay que hacer nosotros lo que pensamos es totalmente distinto es que el dinero tiene que estar en el bolsillo de la gente para mejorar su calidad de vida y eso a la larga a la larga recaudará más del Estado por consumo eso es lo que nosotros pensamos es que en eso ustedes y nosotros no estamos nada de acuerdo pero lo que más nos llama la atención lo que más nos llama la atención de todo esto aún estando a favor lo que más nos llama la atención es que usted está hablando de unos años donde se aumenta la deuda con este ayuntamiento de La Patrica donde ustedes ocupaban la vicepresidencia de la Junta de Andalucía y lo han permitido entonces nos llama la atención nos llama mucho la atención que ahora ustedes vengan a reivindicar esto cuando ustedes ya no solamente no eran que fuera llave o que apoyaban al gobierno no, es que estaban dentro del gobierno de la Junta de Andalucía ocupando la vicepresidencia y ustedes han permitido que esa deuda siguen increchendo pero bueno no obstante a pesar de esto ya digo porque nosotros estamos a favor de que los impuestos se repartan en los ciudadanos equitativamente le vamos a votar a favor pero si es verdad que hay cosas que la verdad que un poco llama un poquito la atención es decir que ustedes han permitido durante muchos años que esta deuda siga creciendo y ahora cuando ustedes ya no están en la Junta de Andalucía cuando ya no están en el gobierno pues la reivindican sinceramente llama la atención pero no obstante yo le digo vamos a votar a favor muchas gracias Presidente señor alcalde en primer lugar una puntualización he querido intervenir en el punto anterior porque suscribo al 100% las opiniones y las afirmaciones que han hecho mis compañeros tanto el señor Trujillo como el señor Martínez pero si le voy a hacer una reflexión un llamamiento todas las mociones señor alcalde viene instar o sea no impone luego no sé por qué hay tanto problema en que aquí a este pleno se traigan mociones que en cualquier caso vienen a contribuir a mejorar la salud democrática y al debate público saludable y sano me centro en la moción y disculpe esta pequeña intervención que era por no prolongar el debate de la anterior moción más de lo suficiente bueno en primer lugar refiriéndome a la moción el Partido Popular va a apoyar también esta moción porque no hay nada que objetar en toda la parte expositiva es similar a otra moción de distinta redacción pero es similar a otra moción que presentó el Grupo Municipal Popular en el mes de febrero que en aquella ocasión fue rechazada espero que en esta ocasión si reciba el respaldo de todas las fuerzas políticas representadas en este en este pleno es algo también que el Partido Popular lleva reivindicando desde el año 2014 y es verdad que en aquella ocasión en el año 2012 era el señor Valdera el vicepresidente de la Junta de Andalucía pero no es menos cierto y miren quién va a defender en esta ocasión la decisión que se tomó entonces yo estaba allí yo estaba allí en aquella ocasión todos se nos olvidan las cosas fáciles el año 2012 fue un año brutal y fue un año muy duro para todos los representantes públicos que que estábamos en las administraciones y posiblemente el señor Valdera en aquella ocasión a ser un un presupuesto recesivo congeló la patrica que en cualquier caso hubiera significado pues como no congelar en un en un presupuesto restrictivo es aumentar un poquito vamos eso podríamos explicárselo hasta niños de parvulitos ¿verdad? bueno pero no es menos cierto que ya una vez superado ese periodo dramático y traumático de la historia de España de todas las comunidades autónomas sí que es verdad que el Partido Popular empezó a reivindicar la actualización de la patrica ya por el año 2014 como les decía en el mes de febrero lo trajo el Partido Popular no recibió el respaldo y lo lamentamos pero ahora sí que tenemos que centrarnos y a ver si somos capaces de resolver este conflicto y esta esta confrontación de intereses por parte de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos porque sin duda contribuirá a mejorar sustancialmente la vida de la salud económica de los ayuntamientos y también directamente la de los ciudadanos porque esta moción la que presenta Izquierda Unida recoge datos objetivos cuando se refiere al estatuto de autonomía en el artículo 192.1 a la aprobación de la ley la ley la propia ley que se aprobó en el 2010 al artículo 4 de dicha ley y a la previsión de la misma la previsión de la misma de esta ley que decía que en torno al 2014 tendría una dotación de 600 millones de euros pero sobre todo recoge una realidad incuestionable y es que desde el 2012 las dotaciones a este fondo de compensación financiera se congeló y por lo tanto en el 2014 no tenía la dotación prevista podríamos justificarlo pero lo que ya no tiene justificación es que en el 2017 no la tenga y previsiblemente no la tendrá tampoco los presupuestos del 2018 esto sí que nos parece lamentable en otros términos constata como incumplimiento de la Junta de Andalucía o lo que es lo mismo un nuevo engaño de la Junta de Andalucía a todos los andaluces y por proyección pues a todos los linarenses señora Robles no coincidimos en las cifras usted habla de tres millones y pico el Partido Popular habla de seis es verdad que las dos los tenemos desactualizados porque son datos del 2016 eso es verdad no obstante ahora si interviene el Partido Socialista tendrá a bien rectificarnos si una u otra no tenemos los datos reales y les digo como les venía exponiendo que es un engaño enorme porque porque está cortando la posibilidad a los ayuntamientos de invertir en otras cosas todos sabemos cómo está Linares y lo que se nos debe ha de ser pagado ¿verdad? o al menos mostrar cierta cierta predisposición y máxime cuando hemos visto por ejemplo que la Junta de Andalucía sí que ha aumentado aumentado la financiación condicionada en más de 100 millones de euros esa que hace que obliga a los ayuntamientos responder a una programación preestablecida bueno pues en ese sentido también tenemos que denunciar que la Junta de Andalucía sí que ha mantenido por ejemplo las agencias públicas empresariales las sociedades mercantiles con participación pública las fundaciones los consorcios en definitiva lo que venimos llamando la administración paralela concretamente en el año 2016 dotada con 3.311 millones de euros que se ha aumentado en el 2017 en 185,5 millones de euros por lo que nos cuesta a todos los andaluces esa administración paralela para gusto y disfrute del Partido Socialista en torno a 3.500 millones de euros que considero que es una cantidad importante lo que no recoge la moción señora Robles es los argumentos que nos va a dar el Partido Socialista el Partido Socialista va a decir previsiblemente que la culpa de toda esta desafección de la Junta de Andalucía a los ayuntamientos la va a tener Rajoy y la va a tener Rajoy porque ha implantado el FLA porque ha buscado la estabilidad presupuestaria porque ha intentado que nos regulemos o que nos autorregulemos atendiendo al déficit en definitiva porque se tuvieron que tomar en ese 2012 medidas que no nos gustaban a ninguno pero que no hubo más remedio que tomarla y de todo esto de aquellos barros estos lodos o viceversa la culpa la volverá a tener Rajoy cuando lo cierto y verdad es que la única responsable es la señora Díaz presidenta de la Junta de Andalucía no hay otra responsable porque luego se rasgan las vestiduras y dice que es municipalista que apuesta por los ayuntamientos pero lo cierto y verdad es que a la hora mucho te quiero Juanico pero pa' un poquito porque lo que hace es que no pagar lo que nos debe a los ayuntamientos el PSOE dijo en su momento que la patrica nos colocaba la autonomía andaluza a la vanguardia de las políticas de las comunidades autónomas y efectivamente nos colocó a la vanguardia de las comunidades cuyo gobierno debe absolutamente a todos los municipios que conforman esa comunidad y desde luego a la vanguardia de los gobiernos regionales que aprueban leyes para luego no cumplírselas o lo que es lo mismo saltárselas a la torera por todo eso el partido socialista debe de estar satisfecho debe de estar muy satisfecho que nos deban a los ayuntamientos ese montante tan importante de más de 7 millones de 400 millones de euros a todos los ayuntamientos además desde el más chiquitito al más grande Linares yo me parece que está en el segundo lugar por ejemplo se me ocurre a Hinojares se les deben 6.000 y pico euros y al ayuntamiento de Jaén que es el más grande de la provincia 7.000 y pico a Linares perdón 7.000 y pico a Linares no lo sabemos unos decimos 4 otros decimos 6 ahora el partido socialista que nos rectifique si lo tiene si lo tiene bien señora Rolet bienvenida muchísimas gracias vamos a apoyar esta moción porque porque nosotros ya lo lo propusimos en otro en otro mes no recibió el respaldo y ahora pues claro lo vamos a hacer porque es nuestra naturaleza que nos paguen lo que nos debe la Junta de Andalucía señor Boya gracias gracias gracias